Como todos saben, la situación de los trabajadores de la construcción, los trabajadores y las trabajadoras del comercio, la industria, están atravesando un muy mal momento en la República Argentina. ¿Qué está pasando con los trabajadores de prensa, hoy por hoy? Es un tema que en Prensa Mac estamos siguiendo muy de cerca. Por eso, Agustín Lechis, Secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, nos puede explicar cómo está la situación hoy, en días, en semanas, en meses, que es muy difícil para los trabajadores de prensa. ¿Cómo estás? Bueno, Mac, muchas gracias. La situación de los trabajadores de prensa, como bien Marcelo decía, no escapa la del conjunto de la clase trabajadora. La principal preocupación nuestra son los salarios. Tenemos salarios en toda la actividad por debajo de la canasta básica, de la línea de pobreza. Compañeros y compañeras en los grandes medios, como Clarín, La Nación, Página 12, Infobae, que están arañando los 400.000 pesos. Es imposible planificar la vida con esos salarios. Por eso creció mucho el empleo. Compañeros que tienen dos, tres, cuatro trabajos para llegar a fin de mes. Y bueno, un ataque particular del gobierno de Javier Milley a los periodistas, y las periodistas, como lo vemos todos los días, en las redes sociales, a través de distintas formas de hostigamiento. También, con un ataque particular a los medios públicos, un intento de silenciamiento brutal que estamos sufriendo desde el principio de año. 300 o 400.000 pesos por mes. Escuche bien lo que está diciendo Agustín. Una familia, trabajadora de prensa en Buenos Aires, creo en la República Argentina también, de 300 a 400.000 pesos para vivir hoy. Buenos Aires, República Argentina, Agustín, ¿cómo hace el laborante de prensa? Y la única manera que tiene es, como les decía antes, con dos, tres trabajos para llegar a fin de mes, lo cual precariza su vida y también la calidad del trabajo periodístico, porque es muy difícil ejercer la profesión, como nosotros la entendemos, yendo a la fuente, yendo a los lugares en donde suceden las noticias, cuando vos tenés que estar todo el día prácticamente trabajando. Y por otro lado, como les decía antes, dos cuestiones más, el silenciamiento de los medios públicos y el agobo presupuestario de los medios autogestivos, con la eliminación de los Fomeca, que es un fondo de fomento para los medios audiovisuales, y con la eliminación de la pauta publicitaria, que no afecta tanto en términos relativos a las grandes empresas como el diario, como el grupo Carín, por ejemplo, pero sí afecta de manera brutal a los medios comunitarios, populares, cooperativos, que cumplen un rol central en la pluralidad y diversidad de voces. Bueno, ahí lo que estamos viendo es un plan sistemático de censura, de silenciamiento, que yo entiendo que es para que pase la justicia y el saqueo que está llevando adelante este gobierno. Carla Gaudensi es secretaria general de la Federación de Trabajadores de Prensa de la República Argentina. Todos los trabajadores de todas las provincias. Carla, lo que ocurre en Capital, me imagino que tiene una foto similar en el interior del país. Sí, la situación que tenemos en todas las provincias es la que contaba Agustín. Se agrava esa situación en que hay provincias donde ni siquiera se cumple el convenio colectivo de trabajo que hace que los trabajadores y trabajadoras que están en los medios de comunicación estén registrados y se cumplan sus condiciones laborales. Eso pasa en algunas de las provincias de nuestra patria. ¿Dónde? ¿Dónde, por ejemplo? Por ejemplo, en la provincia de Corrientes no se cumple el convenio colectivo, no se aplican las escalas salariales y tienen salarios por debajo de esos fondos que decía Agustín. Hoy, un trabajador, una trabajadora de prensa desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego cobra menos de 400.000 pesos, algo que no llega a cubrir ni los gastos básicos, no llegamos ni a cubrir las tarifas ni lo que implica la cantidad de vida que uno necesita. Trabajadores que además se formaron, que son profesionales de la comunicación, que estudiaron en las universidades públicas de cada una de las provincias y que además tienen que tener esto, desordenada su vida porque tienen que tener mal un trabajo y eso hace que también dificulte la organización de los trabajadores para defender estos derechos, para decir por qué es importante poder comunicar no sólo lo que nos pasa a los trabajadores de prensa, sino lo que está pasando y cómo está sufriendo la clase de trabajadores en nuestra patria. Los trabajadores de prensa, la familia de los trabajadores de prensa, no escapamos a lo que ocurre con la construcción, con los trabajadores de la UOCRA, con los trabajadores de la industria, con los trabajadores del comercio. Gracias Agustín, gracias Carla, 300, 400 mil pesos por mes, eso es lo que gana un trabajador de prensa en la República Argentina. Gracias.